Televidentes de CNC Bayudupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 26 de mayo. Estas son las noticias de hoy. Y llegó nuevamente el 26, día bonito que llena de entusiasmo a los seguidores del cacique de la Junta, Diomé de Díaz. Hoy estaría cumpliendo 65 años. El último cumpleaños de él fue que invitó a muchos amigos, invitó a la agrupación, cantó con sus hijos, porque él anunció que era su último cumpleaños. Entonces que día fue a su mamá y le dijo a su mamá que lo acompañara a su último cumpleaños, lo mismo me dijo a mí que lo acompañara a su último cumpleaños. La señora Alvía le dijo, no diga eso hijo, y dijo sí, tiene bastante vestido negro para que me guarde el luto mamá, porque yo me voy a morir, así que no me vayas a fallar. Siempre él le da su aguinaldo, porque el 11-C8 de la tumba también lo dio en el chance, y para esta época siempre da su aguinaldo. Pongamos esto, ya di unos números, espero que le dé su regalito azul. Ah, 64-38, esos son los últimos cuatro números de la cédula de él, el que estoy dando, 64-38, le tengo mucha fe. En el natalicio número 95 del maestro Rafael Calisto Escalora Martínez fue develada a su tumba mausoleo, en un acto en el que hubo música, anécdotas y todos esos elementos que hicieron parte de la vida misma del gran juglar. Yo diría que no solamente soy hijo de Leandro, también soy hijo de Escalona, porque musicalmente los dos marcaron prácticamente mi vida, mi vida artística. Lo más importante es darle su casa, no su casa en el aire, sino un bello mausoleo para que toda la gente pueda visitar la tumba donde están los restos de Escalona. Escalona merecía su propio espacio y aquí tiene su casita en la tierra. La génesis del folclor vallenato fue el maestro, Escalona por su ancestro empezó a darle valor. Vino más pulido fue la expresión que le escuché decir a uno de los tantos visitantes al Parque de la Provincia, refiriéndose a la escultura de Diomedes Díaz, tras ser sometida a un proceso de restauración por parte de la Alcaldía de Valledupar, y regresó un 26 de mayo. Está más lindo ahora, más bello, lo trajeron más bello ahora, ropa nueva, el diente más bonito y está todo más bello ahora. Yo vine a tomarme la foto, vengo de la Paz Cesar. Hay alerta en el departamento del Cesar por el aumento de casos de suicidios. En el municipio de Becerril, una menor de 16 años, identificada como Dana Carolina Martínez, se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda. Pocas horas después de conocerse este caso, falleció en una clínica de Valledupar, Rosángela Navarro, una joven de 24 años, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil, quien atentó contra su vida ingiriendo veneno para ratas. La víctima era oriunda del municipio de Las Aguas de Ibirico. Habitantes del barrio Las Acacias de Valledupar denuncian venta ilegal de lotes en esta área de sesión. Ha aparecido unas personas queriendo apropiarse del área y han loteado y han ofrecido lotes vendiéndolos, vendiéndolos a 40 y a 30 millones de pesos. El que está reclamando esto no es Jaime Soto, el que está reclamando esto es el señor Ciro Pupo, que viene con el señor Manosalva y tiene una persona encargada, que es la que está, que dice que es la representante y es la que está vendiendo los lotes. El gobierno nacional decretó la ley seca a partir de las 4 de la tarde de este sábado 28 de mayo hasta el mediodía del lunes 30 de mayo en todo el país. La medida obedece al debate electoral que se cumplirá este domingo. Las autoridades militares garantizarán el orden público en el departamento del Cesar durante la jornada electoral este domingo. Desplegamos 2.140 hombres distribuidos en 63 pelotones de 9 batallones que están en el Cesar. Delincuentes hurtaron una institución educativa del municipio de La Paz. Aquí me encuentro en una de las sedes de la Florida. Aquí fuimos víctimas del vándalo de aquí de La Paz, que quitaron ventanas, puertas, se llevaron cinco mesas, cinco sillas, donde es unas condiciones que son para los niños. Por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, fue enviado a prisión José David Alfonso Bracho, señalado de la muerte de Elber de Jesús Martínez Yepes, atacado al puñal mientras se encontraba en el balneario hurtado, tras oponerse a un atraco. En este hecho, también fue detenido un menor de edad, quien habría participado en este asesinato. La Fiscalía General de la Nación acusó a este alcalde de Pelaya, Jorge Elíez Rojas Flores, señalado de ser el determinador del homicidio de tres campesinos en hechos ocurridos el 4 de julio de 1994. ¡Gracias!